¡Ya apúrate! ¡Ay, pues es que ya viste! ¡Hay muchísimo tráfico! ¡Ups! No hay tráfico. Bueno, ya me voy a salir a... ¡Uuuh! ¡Ay, lo siento! ¡Uuuh! ¡Ay! Bueno, ya... ¡Ay, tofado! Ya salí yo. ¡Estoy con la! Iré a tocar. No, sin esta y cabezona. Bueno, perdón. ¡Tarán! ¡Tac, tac, tac! ¡Toc! Oigan, ¿podemos pasar? Claro, pasen. Bueno, gracias. Bien, todavía no empieza la fiesta. Voy a ser el DJ, ¿ok? Este año. ¡Yay! ¡Otra vez! ¡Aaah! Rayun, tengo un papelito. Bueno, hay un concurso de cada quien va a bailar. ¡Uuuh! Bueno, empieza Cotón Randy. Ah, yo... Ok, ok. No pongan música. ¡Ave, yo lo mandé! ¡No, espérate! Él lo tiene como mi hija. Hoy les voy a dar la demostración de cómo canto hermosísimo. Bien, empecemos. ¡Tiririradí no, no! ¡Pipa! Lo siento. Perdón por eso. Ahora sí. ¡Ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Oye, tú te estás aplaudiendo solo Bueno, yo te dejo No, yo soy la que le tengo de pegar Las dos ¡Coña! 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 ¡Qué pedazos! ¿Y? Pues, ¿qué me dolió? ¿Y qué? Pues, pues, pues me dolió ¿Y qué? ¿Tan siquiera te gustó mi baile? Aburrido Bueno, y el siguiente concursante ¿Quién es Cotton Candy? Por favor, ¿puedes pasar? ¿Qué canción, Cotton? No sé, no sé Pon canción, pon canción, acá con la DJ ¿Y ahí si yo? ¿Qué canción pongo? Yo voy a bailar Oigan, ¿yo puedo bailar? Claro, tú eres el siguiente concursante Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Ponla ahí, de esta, porque es el DJ Bien La pongo Tres, dos, uno ¡Eh! 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 ¡Eh Mueve, 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 no ella. Yo voy con ella. Para que no llores. Mueve también porque está muy chillona. ¿Ya? Y el mío también. Ya no le limpien, ¿ok? Y el mío. Oye, ¿se lo echas desde aquí? Se lo echas a ver. Ya se le está pasando, se siente muy duro. Ya están duros. Me gusta ser DJ. ¿Cómo se llama esa? ¿Y para qué? Ya, cortenlo la música. Ya se lo conté. El siguiente concursante es... Untoy. Pásale, Untoy. Ay, me dan muchos nervios. Pero bueno, sí puedo bailar. ¿Qué música pongo? ¿Puedo darse así que mi maña, porfa? ¿Qué música pongo? No sé. Bueno, pues escojan una música que esté movidita. Escojan una música que se le está viendo. Así es. Ay, esa me gusta mucho. ¡Woohoo! ¡Aburredos! ¡Me gusta ser él! ¡Sí! 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 ¡Boohoo! ¡Boohoo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Bueno. ¡Boohoo! Y se quedó parado. Estoy dormido. La tuya. Ya, no le puse los ojos. A mí está chillando tu boca. Ah, con esta no se puede. Y con esto es como la berigua. ¡Boohoo! Y con esto como la berigua. ¡Cagata! ¿Con esto? ¡Yo una, yo una! ¡No! 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 ¡Woohoo! ¡No puedes, Antoine! ¡Sí! ¡Hasta se pusieron los ojos y ya no los pus! ¡Susikin! ¡Woohoo! ¡Eee! ¡Corte, corte, 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 corte! ¡No! Bueno, y el siguiente... Y el siguiente concursante... ¡No veo nada! Y el siguiente... Y el siguiente... Y el siguiente... Y la blanca para ella. Y el siguiente concursante es... Susikin. ¡Susikin! ¡Vamos, Susikin! ¡Pasa! ¡Dámela! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Tú pones, Susikin! ¡Eso no va atrás! Ok... ¡Cuálte, cuálte! Preparen todas sus luces contra ella, ¿ok? Una por allá... Así... ¡Uno! ¡Obvio! ¡Yo puse las luces! No, yo las puse... ¡Yo puse las luces! ¡Ahora que todos pasen a bailar! ¡Ahorita! ¡En el siguiente! ¡Eso es cuando terminan de bailar todos! ¡Luego sigue yo y luego... ¡Jotan Randy! ¿Puedes bailar conmigo? ¿Puedes bailar conmigo? ¿Por qué eso? Sí, bien padre en la cámara, ¿verdad? Mira, ve, préstamela. ¡Vuelta! ¡No, Yami! ¡Ya lo sé que se ve! ¡Ahora que se ve! ¡Se apaga el suelo para el suelo! ¡Ahora que se están pisando! Ahora hay que tomar en una parte a Cotton Candy, que se encela, ¿va? ¡Bien! ¡Ya se encela, ya se encela! ¡Uy! ¡Udio a Susiquil! ¡Uy! ¡Yo tengo verdes! ¡De esas licenitas tengo verdes! ¡Vamos, Felicente! ¡Vamos, Felicente! ¡Ay, no manches! ¡Corte! 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 Bueno, y la siguiente bailarina soy yo. Yo pido la de... ¡Date un beso! ¡Igual como la otra! Puedes cantar. ¿Me prestan una? ¿Saben que esta vainillita se enamoraba de él? ¡Otra vez lo hicieron! Oye, ¿saben que vainillita se enamoraba de él? ¡Me lo haría! Todos se enamoraban de él, pero la que más le gustaba era a Cotton Candy. ¿Ella? Ahora alumbra a Cotton Candy. ¡Oh! 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 ¡Oh, lo odio! Ahorita yo voy a bailar con... Cotton... ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¡Coton Randy! ¡Con Cotton Randy! ¡Uy! ¡Me enoja mucho! Yo una vez les aviso. Ya se me acabó la batería, así que apúrrenle. ¿Tienes tu teléfono? Bien, la siguiente es... ¡Es para... ¡Es que... ¡Apaga la luz! ¡Ay, Camila! La siguiente concurseante es mi hermana Mazapán, junto con... Cotton Randy. ¡Uno! ¡Que sean bolitas de papel! ¡Oh! ¡Apaga la luz! ¡Toma mi... ¡Me voy a lanzar! ¡No! ¡Toma mi... ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Vuelve a la lanza! ¡Para el blanco! ¡Poneme todo! ¡Ya es la mitad, ya es la mitad! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh rayos! ¡Odio, odio, odio a Mazapán! ¡Oh! ¡No tenía color! Bueno, eh, me toca a mí, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Yo solo quiero para ti! ¡Y Andis! ¡Se acabó! ¡Prendan la luz! ¡Ya no estás con la cremisa! ¡Así no es para el antiguo! ¡No se ve nada! ¡Sí, se ve! ¡No es cierto, ni siquiera se ven casi! ¡A ver! ¡El blanco, el blanco! ¡El blanco! Ahora todas ellas gritan. ¡No! ¡No me gritan! Ya les llamo la cordial y no les pasa nada. Tenía que... ¡Ay, mis amores! ¡Qué! ¡Me fui a morir! ¡Me están llorando! ¡No! No, no pueden llorar porque ya les dieron los... Bueno... ¡Ay! ¡No pueden ser! ¡No! ¡No! Bueno, hermano, al menos al rato vamos a ir con nuestras nadias. ¿Y saben que escuchaban? ¿Y saben que escuchaban? ¡Me están llorando y bien! ¡Ahhh! ¡No se ve nada! 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 Gracias por ver el video.